Señoras y señores, como cada jueves, completamente en vivo en la trasnoche paranormal. Pero hoy va a ser un jueves especial. Ustedes ya se habrán dado cuenta, porque lo saben, lo vinimos anunciando durante toda la semana. Porque hoy el hashtag es numeral maravilla paranormal. Claro, no es casualidad. El programa es una maravilla y ponele. Pero hoy numeral maravilla paranormal, porque va a estar él. Él que es el campeón y que tiene y tuvo experiencias paranormales muy fuertes. Incluso en una situación en la que todos lo vimos por televisión, en esa pelea con Chávez. Algo pasó ahí. Hubo un fenómeno sobrenatural, paranormal, místico. No soy yo el que lo va a etiquetar, sino nuestro amigo y compañero. Él que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología. Doctor en Psicología Social. Magíster en Psicoanálisis. Es mago blanco. Es escritor, es conferencista. Y hay un hilo invisible que nos une a los tres. A él, que ya lo presento. A nuestro invitado, que también en un minuto lo presento desde Madrid. Y a mí. Y en este caso, este hilo también te une a vos, que estás en algún rincón de la Argentina o del mundo, siguiendo la trasnoche paranormal. Señoras y señores, el maestro Antonio Laceras. Antonio, querido, buenas noches. Pero muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches. Qué noche paranormal especial que tenemos hoy. Mamita querida. Quiero contarle a la gente que hoy estamos en vivo por Zoom. Estamos enlazados por Zoom. Y que en un rato, este programa, o por lo menos esta entrevista, va a estar colgada en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Para los que se la están perdiendo o los que quieren agregar la imagen a la radio. Antonio, ¿me contás? A ver, te voy a proponer un desafío. ¿Me contás sin nombrar a nuestro invitado lo que te une con él estas situaciones que nos estabas contando fuera del aire? Que de alguna manera muestran que el universo, Dios, el Creador o quien sea, tiene un plan para nosotros. Bueno, yo soy un convencido, lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, que tal como señala el Kivalión, ese texto egipcio de varios miles de años de antigüedad, que comienza con la frase, El universo es mental. Y todo lo que uno piensa, si lo deja fluir, antes o después se concreta. Pero claro, tenés que tener confianza en que esos pensamientos tuyos, de alguna manera, impactan en el universo. Y si los dejas fluir adecuadamente, se concretan. Bueno, me gustaría decirte, por ejemplo, que dentro de los deportes que yo he practicado, el básquet, la natación, remo, pero el Vox, por ejemplo, no ha estado nunca en mis intereses. Sí tuve de adolescente un familiar que le gustaba mucho y alguna vez nos llevó a mi hermano y a mí a ver alguna pelea de Vox en el Luna Park. Pero por alguna razón yo acababa de publicar mi tercer libro sobre OVNIs, La Clave de los OVNIs, y en esa época Carlos Monzón era el campeón del mundo. Y no sé por qué recuerdo haber estado leyendo un diario, llegué a la página de deportes y dije, yo a este hombre quiero conocerlo. No sé por qué, yo quiero conocerlo. Me pasó eso por la cabeza. Y dejé fluir. No pasaron dos semanas, Héctor, me llaman de la producción del programa de Mirta Legrán, los famosos almuerzos de Mirta Legrán, y me convocan para hablar del tema OVNI, promocionar mi libro. Yo fui muchas veces al programa de Mirta Legrán. Te estoy hablando de la época en que la televisión era en blanco y negro todavía. Allá fue tu amigo, como siempre, para adelante al almuerzo de Mirta Legrán, llevo mi libro. ¿Quién estaba entre los invitados y los sentaron a mi lado? Carlos Monzón. Carlos Monzón. Bueno. Se concretó. Y así me ha pasado muchas veces. Hace un tiempo, el año pasado, me volvió a ocurrir con un boxeador. Voy caminando por las calles de mi barrio, veo un negocio de ropa y arriba un gran aviso publicitario donde este boxeador aparece promocionando la ropa de su sponsor. Sí. Y dije, este es un tipo interesante. Yo lo tengo que conocer. Sabes, voy a dejarlo acá en este enigma, no te voy a responder. No, porque lo quiero presentar, lo quiero presentar. Sabes que, no, por eso yo no sé qué vas a presentar, no sé lo que vas a hacer. Pero yo lo que te digo, se volvió a dar esta situación, que me ha pasado muchas veces, con gente, ahora con boxeadores, dos veces nada más. Mirá, y te digo, yo me siento parte también de este encuentro, porque un día haciendo este programa me llega un Instagram, y cuando lo veo digo, no, es un fake, no puede ser él que está escuchando el Trasnoche Paranormal. Me doy cuenta que era una cuenta verificada, le presto atención, y era él, que desde Madrid, donde vives hace varios años, estaba siguiendo Trasnoche Paranormal. Y a partir de ahí, estuvo muy presente en mi internación, yo te lo quiero agradecer personalmente, ya te presento, muy presente, como un amigo más. Y la verdad que así lo siento, y me llena de orgullo, además, por la admiración que siento para con él, por el deporte, por... Yo, en mi caso particular, lo admiro por el deporte, lo admiro por el boxeo, pero lo admiro también por su historia de vida. Tuve la oportunidad de conocerlo en Radiomíter hace unos años, nos vimos físicamente en Mar del Plata, y a partir de ahí, me sensibilizó mucho su historia de vida, además de su talento arriba del ring. Pero creo que está todo conectado, ¿no? Digo, esto de ir para adelante, de ir a buscar la vida, de no quedarse, de confiar en uno, de saber que hay un plan, pero que también uno tiene que hacer algo para que eso ocurra, ¿no? Y me parece que es el gran ejemplo. Él está en Madrid, súper campeón, volvió al ring este año, hace poquito tiempo, y volvió ganando, y se viene una gran pelea para diciembre, y me parece que esto fue un volver a empezar desde otro lugar, y también tuvo muchas historias paranormales que hoy nos va a contar. Hoy usamos numeral Maravilla Paranormal, porque en vivo desde Madrid, Sergio, el campeón, Maravilla Martínez. Hola, Sergio. Muy buenas, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Cómo está, doctor? Un placer saludarlo, un multazo saludar a los dos, chicos. Qué bueno, Sergio. Primero, el honor es nuestro. Contanos, y ya la gente que te sigue lo sabe, pero vos vivís en Madrid, tenemos una diferencia horaria de cinco horas más, así que te agradezco el horario que estés despierto con nosotros, y también viviste muchas cosas paranormales. Viví unas cuantas, la verdad que sí. Soy de prestar bastante atención a todas las cosas que me fueron pasando en la vida, y eso creo que algunas en algún programa ya lo habíamos hablado, y claro, me puse, te dije la vez pasada, digo, tengo que buscar en mi memoria un poco más, porque sé que tengo, y salieron unas cuantas muy potentes, muy copadas, muy buenas, pero muy potentes, la verdad que sí. Y una que me titulaste, que es la que ahora la usamos como venta y en un ratito volvemos, pero me dijiste que en la pelea con Chávez pasó algo. Total, fue una situación rarísima que me pasó, fue extrañísimo. Yo no sé cómo explicarlo, la verdad. Me dijeron a mí, yo dije, yo no hice eso. Hubo partes en el combate que yo no estuve presente mentalmente, mi cabeza por lo menos no estaba. Y a mí me dijeron, sí, sí, conectaste con tu ser, con tu, no, yo no sé cómo explicarlo, pero fue espectacular, fue una sensación maravillosa. No sabría cómo explicar. Si quieres se las cuento ahora o en un ratito. En un ratito, en un ratito, pero quiero que te salude Antonio, que también está ahí y es admirador tuyo. Antonio, te escucha Sergio. Sergio, qué alegría, qué alegría, como le comentaba Héctor. Bueno, se acaba de concretar algo que en un momento del año pasado pasó por mi cabeza. Dije, yo necesito conocer a esta persona. Hay algo en esta persona que tenemos que conversar. Bueno, y está pasando en este momento y la verdad que estoy lleno de emoción porque es una demostración de aquello que Héctor, yo, y estoy seguro que vos también estás convencido, como tantos de nuestros oyentes, de que las cosas se concretan en la medida que uno las siente, las piensa, las actúa y sucede. Así que una alegría, Bárbara, poder compartir esta noche contigo. Sergio, campeón. Qué grande, doctor. Fantástico. Yo sé de ustedes que yo era muy chiquitito, maestro. Usted ya era súper famoso cuando yo era muy chiquito. Yo que siempre fui un fanático, digamos, no fanático se puede decir, de lo paranormal. Y sobre todo de los ovnis. Siempre estuve. Desde muy chiquito me interesó. Y claro, de ahí ya tenía conocimiento de usted, como de otras personalidades también, que en su momento eran Fabio Serpa, me acuerdo. Bueno, usted estaba Fabio Serpa. Había otro hombre que estaba en Capilla del Monte también. Bueno, pero es parte de mi historia, usted de mi infancia. Yo tengo un recuerdo de usted de mi infancia. Para mí me parece fantástico estar hablando ahora con usted. Qué maravilla. Recordarás a Pedro Romaniuk y recordarás de Capilla del Monte a Jorge Suárez. Uno de los grandes espectadores en Capilla del Monte. Todos amigos, toda gente maravilla. Capilla del Monte, que yo siempre lo digo, es vivo en Madrid y estoy enamorado de Madrid. Pero si no vivirías en Madrid, me iría a Capilla del Monte, que es como mi segundo hogar. Ahí me retiro, me retiro. Ahí yo voy a descansar a Capilla. Desde hace muchos años. Qué lindo. Chicos, estamos en vivo, le digo a la gente. Usamos Numeral Maravilla Paranormal. Todos los comentarios en Twitter. Obviamente le van a llegar a Sergio, que está muy antiguo en redes sociales. Así que lee todo. Numeral Maravilla Paranormal. Numeral Maravilla Paranormal. Esto es una venta. En un rato volvemos. Sergio, nos bancás. Yo sé que es tarde allá. Tomate algún tecito. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás comiendo? Un café que tengo acá, en una taza, que este es el apodo mío, me dicen el quinto. Excelente. Me dicen el quinto. Excelente. Bueno. En el año 2012, escuchen esto, en el año 2012 fui el quinto latino más sexy. Entonces, dije, no me digan Maravilla, no me digan campeón, digan mi quinto. Entonces mis amigos ahora me dicen quinto. Te voy a decir algo, Sergio. Yo que estoy después del coronavirus, 10 kilos más flaco, y cuando me pongo los anteojos, me dicen Maravilla Martínez. Pará, me falta el lomo, ¿no? Pero mirá, mirá. Me dicen que soy Maravilla, querido. Te voy a... Somos hermanos. Te voy a... Escuchá, los dos tenemos boca chica, Sergio. Los dos tenemos boca chica, ¿viste? Seca eso, ¿viste? Bueno, se queda Maravilla Martínez en Madrid. Volvemos en un ratito, Antonio. Lo mismo. ¿Nos bancás? Por supuesto. Nos quedamos acá, escuchando el programa, por supuesto. ¿Cómo hace la gente para encontrarte a vos en redes, Antonio, querido? Twitter, arroba a las eras Antonio, arroba a las eras Antonio. En Instagram, a las eras con el número uno al final, a las eras uno. La página en Facebook, Antonio Las Eras. Y mi página web, www.antoniolaseras.com Señoras y señores, programa especial de la trasnoche, numeral Maravilla Paranormal. Está las eras en vivo. Está Sergio Maravilla, el campeón Martínez, en vivo desde Madrid. Y vos, del otro lado del parlante. Sean ustedes bienvenidos a este ritual radiofónico de todas las noches, donde se cuentan y se viven historias de terror, algunas y otras místicas, pero todas reales. Bienvenidos a la verdadera trasnoche paranormal. Con historias así, no te dormís seguro. Trasnoche paranormal. Cada historia te deja pensando. Cada relato te arrasa en la oscuridad. La noche es el momento perfecto. La noche paranormal. En la noche night. Con Héctor Rossi y May Martorell. Noche paranormal. Super noche paranormal de jueves. Bienvenidos a los que se van sumando. Estamos completamente en vivo en Bebana Radio, en nuestra propia red de repetidoras, llegando a toda la República Argentina en 40 emisoras, que están retransmitiendo en vivo el programa. Y en Duplex, en Buenos Aires, a través de FM 95.5. Hoy usamos... Numeral Maravilla Paranormal. Porque ya lo presentamos y está en Madrid. Pero antes de volver a presentarlo a él para escucharlo, porque va a ser el momento en el que tanto yo como Antonio vamos a hacer oídos, todo oídos, para oír justamente las historias paranormales del campeón. Y luego será Antonio quien tenga en su mano una respuesta, una explicación a ese fenómeno o a esos fenómenos. Pero lo vuelvo a presentar a él, que es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, doctor en Psicología Social, es magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista. Estamos, además de en vivo por Bebana y por Concepto, grabando esta charla en video para luego compartirla en el canal Héctor Locutor, mi canal de YouTube, el oficial de Trasnoche Paranormal, para que lo puedan ver también a él. Y para que muchos le conozcan la cara a Antonio, porque si bien es súper conocido, hay mucha audiencia joven en la Trasnoche que le va a conocer la cara hoy a él, que es el maestro Antonio Laceras. Antonio, ¿estás ahí? Por supuesto, estoy acá escuchando el programa. Bueno, ¿ansioso como yo, Antonio? Bueno, absolutamente, absolutamente. Y tal como dijiste, para hacerme puro oídos y escuchar en detalle lo que Maravilla Martínez tenga para contarnos de sus acontecimientos paranormales. Sí, señor. Está en vivo, está en Madrid, es el campeón, está con nosotros, es oyente de la Trasnoche Paranormal. Se prepara para volver al ring en diciembre. Sergio Maravilla Martínez. Sergio, ¿estás ahí? Aquí estoy, Héctor. Aquí estoy, amigos. Sí, señor. A ver, ahora sí, Sergio, te toca a vos y te queremos escuchar. La audiencia, la Argentina completa. Antonio y yo, con estas experiencias, elegí empezar por la que vos quieras, porque tal vez te sirve hacerlo de manera cronológica hasta llegar a este momento que me contabas de Chávez. O podés contarnos eso y luego otras experiencias. Pero lo que sí es cierto, que Maravilla Martínez tuvo muchos fenómenos sobrenaturales. Ya nos contaste algunos que tuvieron que ver con una especie de premonición o profecía que luego se termina confirmando en tu vida. Y tu afición a los OVNIs, al fenómeno OVNI, que también, evidentemente, no todo el mundo le presta atención a estos fenómenos. Sergio, así que te escuchamos. Bien, me lo acaban de decir, lo voy a contarles de manera cronológica. A ver, año 1990, en esa época tenía 15 años yo, y hacía ciclismo y jugaba al tenis. Hacía ciclismo y jugaba al tenis. Y tenía unos amigos por un lado y otros amigos por otro. Cuestión que con los que jugaba al tenis era gente muy copada, muy divertida, los muchachos muy buena onda, muy sanos, muy sanos. Y había uno de los chicos que siempre tenía esta tendencia de contarnos historias que daban cierto temor, cierto miedo, ciertas cositas. Y el chico ya era aficionado a eso. Y era aficionado a lo de la tabla de la Ouija, el juego de la copa que le llaman. Sí. Que creo que está mal llamado juego de la copa, me parece que no es ningún juego, se me hace a mí que no es ningún juego. Bueno, cuestión, que no voy a decir los nombres, pobrecito, los chicos, vamos a decirle Juan y Carlos. ¿No? Resulta que jugábamos todos los sábados y todos los domingos al tenis. Y un sábado, me acuerdo, en la mañana nos teníamos que encontrar en la cancha de tenis y no nos encontramos. Yo fui a la cancha de tenis, no aparecieron ellos. El domingo fui de vuelta, tampoco en esa época no había teléfonos móviles, como ahora celulares, no había tanta conexión como ahora, era mucho más difícil. Bueno, cuestión que cuando fui a la casa de uno de mis amigos, me atendió la madre, me dice, no, no, salió hace diez días, más o menos, una semana, y no regresó. Digo, ¿cómo que no regresó? Sí, se fue con otro chico de mis amigos, estos dos, Juan y Carlos, se fueron juntos al barrio, a la ciudad de Moreno, porque tenían una fiesta. Cuestión, pasó el tiempo, pasaron tres meses, no los volví a ver, no los volví a ver en tres meses a ninguno de los dos. A los tres meses me encontré con el hermano de uno de estos chicos y me comenta, bueno, que el hermano de él, me dice, no, mi hermano está desaparecido. Digo, ¿cómo desaparecido? Me dice, sí, desaparecido. Digo, bueno, me tenía que contar, supongo, somos amigos, me tendrás que contar. Cuestión que me contó esto, miren, dice, era un día viernes, mejor dicho, una noche de un viernes, y estaban jugando con la Ouija, con la copa, eran cinco personas, eran cinco chicos, de los cuales yo conocía a dos, a estos dos que son, que eran amigos míos. Jugando al juego de la copa, estaban lo más tranquilo, o sea, tomándose una Coca-Cola, gente que no bebía alcohol, ni nada, no consumía drogas, gente muy sana, en un quinto piso, en un departamento. De repente, después de haber jugado horas y horas con la copa, decían que la copa funcionaba, que se movía, uno de mis amigos, tomó la copa, la tiró contra la pared, la copa explotó, el chico salió corriendo, y saltó por el balcón. Dios. Se murió en el acto, se murió en el acto, tenía 16 años. Dios. 16 años, se murió en el acto. Fue, no hubo explicación de nada, o sea, no se sabe qué pasó. El chico agarró la copa, la tiró, pero dicen que, igualmente, a los cinco que estaban ahí, algo les pasó, porque empezaron con convulsiones, con vómitos. El otro amigo que yo tengo, se volvió loco, lo internaron en el hospital Borda. Dios. Se escapaba del Borda. Lo hospitalizaban de vuelta, se escapaba. Cuestión, que el que se murió, nunca se supo qué pasó. No se supo qué pasó, dicen que tuvo un trastorno, tuvo un ataque de locura, saltó por el balcón y se murió. El otro amigo, que era un pibe de mis mejores amigos, a los tres años, lo encuentro en una noche buena, lo encuentro en la casa de un vecino, de repente apareció, y él era siempre flaquito, fibroso, un deportista, un cuerpo atlético, bien. Bueno, lo vi más o menos con 50 kilos de más, gordo, pero no era gordo, estaba hinchado aparte, además de gordo, hinchado, y con la mirada perdida. Y yo le hablaba, y yo le decía, loco, ¿te acordás de mí? Y él me miraba, me decía, sí, sos Sergio. Digo, dame un abrazo. Me decía, ¿el por qué? Digo, hace tres años que no te veo, y él me decía, no, pero si nosotros recién nos conocemos hace, y decía cosas incoherentes, bueno, pasaron tres meses, yo vivía a media cuadra de las vías del tren, pasaron tres meses, dice que en su casa, los tres meses, tuvo un arranque de locura, una noche, empezó a agredir a su mamá, agredía a uno de sus hermanos, salió corriendo, pasó el tren, y puso la cabeza en las vías. El chico tenía 19 años, fue una historia tremenda, terrible, que no tenemos explicación alguna, y todo empezó con, este era el fanático del juego de la copa, el fanático de las cosas extrañas, yo te propongo, ya que lo tenemos Antonio, nos vas contando una experiencia, y a ver si Antonio, tiene alguna relación, con esto de romper la copa, del mal llamado juego, no es un juego, vos lo sabes bien Antonio, y que pudo haber pasado, digo, hasta que punto, los espíritus que invocamos, o esas energías, pueden capturarnos, y hacernos cometer locuras, como perder la vida. Decís bien, esos espíritus, esas fuerzas, pero, para comenzar, una comparación, que hago siempre con mis alumnos, le hago siempre a mis alumnos, les digo, en casa, están los equipos eléctricos, la luz, el interruptor, todo, ahora, alguno de ustedes, diría, vamos a desarmar, todo este sistema eléctrico, voy a meter los dedos, en el enchufe, voy a arreglarlo, yo que no soy electricista, no, uno llama a un especialista, uno llama a un electricista, y resulta que el tipo, viene, arregla todo, te hace una conexión eléctrica, nueva, no hay incendio, no hay cortocircuito, nadie se lastima, nadie termina electrocutado, va alguien que ignora, las claves del electricismo, se electrocuta, el que va a ayudarlo, lo agarra, y se electrocuta también, bueno, esto es lo mismo, que pasa, con lo que conocemos, técnicamente, como el tablero Ouija, o popularmente, como el vaso parlante, que bien dijo Sergio, se le dice juego, y no es ningún juego, el tablero Ouija, es un hallazgo, del siglo XIX, en Europa, en Estados Unidos, y Europa, con el auge, del espiritismo, se buscaban elementos, se buscaban elementos, para poder, convocar, a los espíritus, de los desencarnados, y lo que advirtieron, los que se dedicaban, a esa actividad, es que, usando el tablero Ouija, que para los que no lo conocen, es, el abecedario, puesto en semicírculo, un sí, un no, los números, del 0 al 9, y una tablilla, que, se desplaza, de manera simple, sobre el tablero, y cada uno, de los participantes, pueden ser, 2, 3, 5, como dijo Sergio, ponen, el dedo índice, de su mano derecha, o de su mano izquierda, según el caso, para poder acomodarse bien, sobre la Ouija, que es, esa planchuela, se hace una pregunta, una pregunta, que los que están poniendo el dedo en la planchuela, desconocen la respuesta, y, la Ouija se va moviendo, de forma tal, que conforma una palabra, yo tengo una experiencia, sobre eso, siendo yo alumno, que me marcó, y a partir de ahí, me quedó clarísimo, la validez de esto, si son espíritus, si son fuerzas, o como decimos, en parapsicología, si es nuestro mismo, factor parapsicológico, bueno, no es un tema, de discusión, acá lo importante, es que hay alguna fuerza, que está actuando, yo, uno de los maestros, que tuve en parapsicología, fue el famoso, parapsicólogo, y criminólogo, el doctor Juan Jacob Bajarlía, yo era un adolescente, Bajarlía, daba clases públicas, este, y invitaba a sus amigos, conocidos, y un día, nos enseña, el tema, del tablero, entre el público, se está frisando Antonio, justo cuando se mete, en este tema, te diste cuenta Sergio, no, esto no es joda, esto no es joda, Antonio, estás ahí, Héctor, mirá, mirá, yo creo a full, en estas energías, evidentemente, en el programa, han pasado miles de estas, parece a propósito, pero no lo es, no lo es, no lo es, está frisado Antonio, mientras lo recuperamos Antonio, yo te quiero invitar Sergio, a que nos cuentes otra experiencia, y evidentemente, para el lado que va Antonio, va para el lado de las fuerzas, que de alguna forma, activaron, esa pulsión suicida, con estos amigos, bueno, después me enteré, que otro de los muchachos, también se había suicidado, de los que yo no conocía, otro también se había suicidado, así que, tuvo un final trágico, de manera inexplicable, no hay, no hubo explicación, nunca, nunca tuvimos explicación, claro, y este, este chico que, el que se mató al instante, fue una, una cosa brutal, pero el que estuvo, tres años en un psiquiátrico, fue porque perdió, completamente la cabeza, claro, o sea, dejó de ser él, dejó de ser él, exacto, dejó de ser él, Antonio, te recuperamos, estás ahí, sí, sí, siempre me van a recuperar, no van a lograr, perderme en la zona, bueno, les comentaba entonces, que estamos con el doctor Bajarli, y sus alumnos, hacemos la experiencia, esta, del, ay, ostras, no, para, para ese propósito, te lo juro, para ese propósito, qué madre, es terrible, cuando va a contar la experiencia, el juego de la Ouija, en este caso, el ritual de la Ouija, Antonio, se frisa la imagen, estamos conectados por Zoom, le cuento a la gente, pero Antonio está, a 20 cuadras, de donde está el estudio de Vanna, y Sergio está en Madrid, Antonio, estás otra vez, estás ahí Antonio, acá me avisa el aparato, que mi conexión a internet, es inestable, podemos seguir, la cuestión, es que, sería, digamos, habría 20 personas, en el público, Bajarlía selecciona uno, que levantó la mano, para hacer una pregunta, y el señor, trajeado, muy formal, dice, solamente para saber, en qué lugar está mi hija, en este momento, así con esta soltura, y se sentó, hacemos, el ritual, que comienza, con, hay que estar sereno, concentrado, respirar profundo, bajar las tensiones, todo, todo como corresponde, nos tomamos los minutos, ponemos el dedo, se mueve, y sale, una palabra, no exacta, pero sale esa palabra, Bajarlía, no dice lo que salió, nosotros vimos, lo que había salido, porque, claro, la huija, se iba moviendo letra, por letra, eran poquitas letras, cinco, seis letras, Bajarlía, Bajarlía, mira al público, dice, vamos a hacer de vuelta, porque a veces, lo que falla es la concentración, y así, dos y tres veces, en todos los casos, la palabra que salía, era muerte, muerte, muerta, así que, se levantó, Bajarlía, lo miró al señor, con, aplomo, y le dijo, mire, obvio que esto puede fallar, pero lo hemos intentado, tres veces, los alumnos, lo están haciendo, por primera vez, puede fallar, pero, acá dice, que es, el lugar donde está su hija, es que está muerta, el señor, se levanta, con tranquilidad, y serenidad, y le dice, vea doctor, les recuerdo esto, de que Bajarlía, era criminólogo, así que era abogado también, se vea doctor, usted no me conoce, pero yo soy el juez, en lo penal, tal y cual, y la verdad, vine a hacer esta pregunta, porque me pareció, que usted, hacía charlatanismo, y yo lo considero, un buen criminólogo, no entendía, cómo podía estar en esto, hoy, me voy sabiendo, el caballero que es usted, si, mi hija hace dos años, que está muerta, ahora, fíjense, que en Bajarlía, que no tocó, el tablero o hija, él anotaba las letras, y los cinco, o cuatro, no cinco, eran alumnos, que participamos, ni sabíamos, quién era ese señor, y la pregunta, la hizo de manera tal, que si uno hubiera sido, por su gestión, si hubiera sido, por condicionamiento, psicológico, uno hubiera dicho, está en Mar del Plata, está en Córdoba, porque la forma, en que hizo la pregunta, claramente, nos hablaba, de en qué lugar geográfico, está, no, sin embargo, una, dos y tres veces, algo nos guió, de manera inconsciente, yo digo, para psicológicamente, pero si algún oyente, ahora dice, y no habrá sido el espíritu, de la afinada, que se quiso manifestar, y yo no lo puedo negar, lo que les garantizo, es que, el tablero o hija, funciona, por eso, igual que la electricidad, hay que dejarlo, en manos de profesionales, esta historia, que cuenta Sergio, de gente, que se psicotiza, que se suicida, que se vuelven locos, está lleno de ejemplos, en el campo, de la parapsicología, de gente, que, vamos a hacer el juego, de la copa, la copa, contesta la verdad, la persona, se vuelve loca, se vuelve loca, ¿por qué? porque, encuentra repentinamente, un conocimiento, que no estaba preparado, es ese ejemplo, del que, tiró el vaso, y se tiró por el balcón, ¿qué habrá descubierto? ¿qué información, le transmitió, el vaso parlante, que para él, fue tan terrible, que era mejor, terminar su vida, psicotizarse, Dios, el problema, para repetir, lo que, en este caso, un sacerdote jesuita, también maestro mío, el padre, Oscar González Quevedo, siempre nos decía, el problema, del tablero, huija, es que funciona, entonces, no hay que jugar con eso, es Antonio Laceras, estamos en vivo, está Sergio Maravilla Martínez, en Madrid, Lumeral Maravilla Paranormal, y te pasaron más cosas, Sergio, no sé cuál querés contarnos ahora, me pasaron más cosas, es decir, otra en el año 95, 1995, vivíamos en Florencio Varela, ahí con mi familia, yo tenía 20 años, me acuerdo, a ver cómo lo cuento esto, porque hay familia involucrada, voy a tratar de, a ver cómo digo esto, para que no haya gente que se fade, evitar nombres, quizá, no sé, fijate, exacto, un amigo de mi padre, tenía una camioneta, una camioneta, una del año 60, no, del año 59, pero que era, una preciosidad, estaba, estaba restaurada completamente, el motor que tenía era nuevo, el interior era, era una, era modelo, era una camioneta para esta, para usar de modelo, digamos, ¿no? Hermosa, hermosísima, y se la quería vender a mi padre, le decía, te quiero vender, porque, porque la verdad que esa persona, a mi padre lo quería ayudar, muy bueno, ya falleció, una gente muy, muy piola, y con mi padre, siempre trató de ayudarlo a él, cuestión que este hombre, en realidad, le decía, mira, te la dejo, me la pagas cuando puedas, no te preocupes, básicamente lo que quería era ayudar a mi padre, cuestión, mi padre tuvo la camioneta, la nueva adquisición, era preciosa, maravillosa, vivimos ahí, en Florencio Varela, en el barrio Malvinas, la camioneta andaba a la perfección, pero cuando quería, o sea, era una cosa increíble, era rarísimo, esto era rarísimo, funcionaba, de repente, pum, se apagaba todo, la camioneta completamente muerta, pero completamente muerta, no le importaba el horario, donde estuviéramos, era de noche, en la madrugada, nos dejaba tirados y tirados, y ahí nos quedábamos, de repente, dejaba de funcionar, absolutamente todo, no funcionaba nada, había una desconexión, con la electricidad, la mecánica no funcionaba, de repente, funcionaba a la perfección, y así, un montón de veces, cuestión que esta camioneta, mi padre no la tuvo mucho tiempo, la tuvo menos de un año, era muy turbio, cuestión, recuerdo perfectamente, unas cuantas noches, unas cuantas noches, vivíamos en un barrio peligroso, un barrio bastante, bastante bajo, y bastante complicado, en el que a veces, uno tiene que estar alerta, porque puede haber robos, porque puede haber intentos de robos, y eso, pueden entrar los delincuentes a casa, era un peligro, cuestión que la camioneta, dormía afuera, tenía su garage, su techito, y me pasó, yo siempre tuve problemas para dormir, me cuesta muchísimo dormir de noche, me cuesta horrores, y yo me dormía a las 4 de la mañana, entonces, estaba hasta las 4 de la mañana, levantado, a las 5, 6, me levantaba, para ir a trabajar, pero es decir, yo estaba muy, muy tarde, desperto, entonces, lo que pasaba, era que a veces, escuchaba ruidos, pero escuchaba ruidos raros, y digo, están queriendo abrir la camioneta, y se escuchaba, que querían abrir la camioneta, se escuchaba, que la sacudían, que la querían abrir, digo yo, están robando, bueno, a llamar a mi padre, espiaba por todos lados, asustado, nunca vimos nada, hasta que, hasta que de repente, la camioneta, de repente, yo empezaba a ver, y la camioneta, a eso de las 3 de la madrugada, se encendía las luces, y era particular, es raro, se encendían las luces, en un vehículo del año 60, que tiene unas palancas, para estirar, no es como hoy, que es, hoy es todo electrónico, y táctil, ¿no? No, unas palancas, más palancas, había que hacer fuerza, perillas, claro, había que hacer fuerza, cuestión que las luces, aparecieron prendidas, varias veces, varias noches, y yo, bueno, me levantaba, mi padre se levantaba, íbamos, abríamos la camioneta, estaba cerrada, nadie había entrado, nadie le había tocado, hasta ahí, perfecto, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y seguía con sus grandes problemas, de repente, mis padres se van a un pueblo, que es de donde nació mi madre, en un pueblo de Tartagal, en Santa Fe, a unos 80 kilómetros de Reconquista, se van a pasar las noches a ese pueblo, y en ese pueblo había muy poquita gente, de hecho, hoy hay 3.500 habitantes, hace muchos años había mucho menos gente todavía, y ellos estaban en una parte apartada del campo, donde tenían animales, donde tenían ovejas, vacas, gallinas, pollos, había cuis, de todo lo que hay en el campo, que he criado, esta familia donde mis padres, iban a pasar la noche, mis padres dormían, mis padres en una tienda de campaña, en una carpa, y un primo mío, y mi hermano, dentro de la camioneta, cuestión, que ellos salían, de noche, volvían tipo 2 de la mañana, se metían en la camioneta a dormir, y era todas las santísimas noches, ellos se asomaban por la ventana, y puteaban, perdón por el insulto, perdón por lo que digo, pero decía, ¿quién está jodiendo?, ¿quién está molestando?, salían a espantar a los bichos, porque dicen que le caminaban los bichos por arriba del techo, le caminaban los animales, los animales, pero nunca vieron a un animal caminarle por arriba del techo de la camioneta, de hecho, una camioneta muy grande, con una cúpula muy alta, muy grande, cuestión que todas las noches sentían, hasta que empezaron a sentir que les golpeaban, Dios, que les golpeaban la camioneta por todos lados, ellos se levantaban, porque creían que eran los amigos, que llegaban medio mamados, medio borrachos, amigos que tenían por ahí, y no, no, no eran los amigos, ellos nunca vieron nada, pero que no los dejaban dormir, y le amacaban la camioneta, nada, un espanto, un horror, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y la camioneta seguía fallando, y tenía su falla, y de repente funcionaba, hasta que un día estaban, ellos se van a trabajar, ellos es, mi padre y mis hermanos, y, y, no sé por qué, no se sabe qué es lo que pasó, que tuvieron un fallo, mientras la camioneta iba marchando, ahí por, por Ezeiza, iba marchando la camioneta, de repente, dice mi padre, que hubo un chispazo dentro, el chispazo largó, un fogonazo dentro de la camioneta, bueno, en marcha, en marcha, y a velocidad considerable, 45, 50 kilómetros por hora, rápido, para saltar de la camioneta, tuvieron que saltar, porque la camioneta, implosionó, digamos, explotó por dentro, explotó por dentro, y se quemó absolutamente, toda la camioneta, se quemó todo, quedó solo las ruedas, y la parte baja, ¿cómo sería? ¿Chasis? Sí. Bien, solo que, lo demás quedó reducido a cenizas, bueno, un año después, nos enteramos, que esa camioneta, era una ambulancia, de los militares, en la época del proceso, de proceso militar, y es en una camioneta, en la que, llevaron, personas que murieron, y probablemente, deben haber torturado, deben haber torturado, deben haber torturado, deben haber matado, ahí dentro de la camioneta, era una ambulancia, de los militares, en la época del proceso, y tuvo ese final, se consumió completamente, fue brutal, fue brutal, fue un techo enorme, que se quitaron, ¿qué te parece Sergio? Es una tremenda historia, Antonio, puede ser que, esa energía de muerte, de tragedia, de daño, haya quedado impregnada, en el objeto, en este caso, la camioneta, pero entiendo, que puede ocurrir, en una casa también, Antonio, por supuesto, justamente, el nombre que se le da, es el de, impregnación, yo venía, escuchando en detalle, el relato de Sergio, pensé que después, que comentara, que se había incendiado, la camioneta, y terminaba su relato, y lo, y con lo que yo, pensaba, comenzar, la explicación, era decir, claro, no sabemos, quienes fueron, los anteriores propietarios, que pasó, en esa camioneta, pero él lo explicó, entonces, efectivamente, hay objetos, que para decirlo, entre comillas, parecen tener vida propia, objetos, inanimados, inertes, en este caso, la camioneta, que parecen tener vida propia, no, no, no tienen vida propia, tienen la energía, que quedó, la impregnación, impregnación, ocurrida, por seres, que si, tuvieron vida propia, y siempre, está vinculado, lo mismo, que en situaciones, vos lo acabas de decir, hay casas, que también están, este, impregnadas, casas, donde pasan, estas cosas extrañas, bueno, generalmente, tiene que ver, estas cosas, están asociadas, a muertes, que se han dado, de manera, violenta, y quedaría, explicado, perfectamente, con las últimas, palabras de Sergio, ahí, había una energía, desarmonizante, intensa, una energía, que buscaba, manifestarse, una energía, de mucha intensidad, por eso, producía, para esas perturbaciones, llamaba la atención, y finalmente, esa energía, termina, disolviéndose, con, el incendio, del vehículo, como a veces, pasa, sea, con el, incendio de la casa, o con el derrumbe, de la casa, Edgar Allan Poe, tiene un cuento, muy conocido, que se han hecho películas, y demás, la caída, de la casa Usher, sí, justamente, lo que él plantea, en la caída, de la casa Usher, que termina, derrumbándose, incendiándose, una casa de piedra, y demás, se derrumba, por, las fuerzas, que había ahí, de personas, que habían muerto, violentamente. Es Antonio Laceras, es Sergio Maravilla Martínez, en vivo, desde Madrid, usamos numeral Maravilla Paranormal, Sergio, sabemos que es muy tarde allá, acá, dependemos de tu tiempo, pero quiero preguntarte, y si no querés contar, la historia, la historia de Chávez, y, y algo que hayas vivido, con el fenómeno OVNI, yo sé que, en algún momento, lo comentaste, pero como le hiciste referencia, hoy en la apertura del programa, me parece también interesante, para la gente que nos escucha, que también ha vivido experiencias, con el fenómeno OVNI, pero, a mí me quedó, la gran duda, de lo que me escribiste, en un WhatsApp, yo le cuento a la gente, Sergio me escribió, Héctor, hace me acordar, que un día, te cuente la historia, de lo que yo viví, cuando estaba peleando con Chávez, una pelea, que para los fanáticos, del boxeo, la tienen en la memoria, de haberla vista por televisión, digo, conocen la secuencia, completa de la pelea, pero que vos viviste algo distinto, vos viviste algo personal, y sobrenatural, podemos decir, Sergio. Totalmente, yo no sabría cómo explicarlo, mira, recuerdo, recuerdo patente, muy, muy claramente, estar haciendo el combate, estar combatiendo, yo estando muy concentrado, sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo me movía, todo lo que estaba, todo lo que yo hacía, era porque antes lo había pensado, hasta que llegó el séptimo asalto, y yo ahora veo por televisión, a veces digo, voy a mirar el combate para, para, perdoná que te interrumpa, perdoná que te interrumpa, porque me parece interesante, algo que vos definiste, que vos lo tenés incorporado, porque es tu, tu laburo, tu vocación, y tu técnica, vos tenías, digamos, los golpes que da el boxeador, están estudiados, vos tenías una especie de coreografía, de cómo ibas a ir golpeando, y lo estabas ejecutando, entiendo bien, claro, claro, todo lo que uno hace antes, lo piensa, bien, bien, lo piensa, instantes, fracciones de segundos antes, o mucho tiempo antes, pero eso está incorporado en uno, bien, bien, todos los movimientos, te seguí, porque te interrumpí, para que, para que quede claro, que hasta ahí, hasta ahí venías controlando vos, la situación, exacto, hasta que llegó el séptimo asalto, y me pongo a verlo, hoy veo los videos, y veo el séptimo, el noveno, el onceavo, y el doceavo, el último, el último fueron pasajes, no fue completo, en el último tuve la caída, y ese momento que fue dramático, ese momento que le dio, el más, de mayor dramatismo en el combate, pero, lo que me pasaba a mí, era, era rarísimo, no sé cómo explicarlo, era, a ver cómo puedo explicarlo, el doctor quizá, quizá no, seguro que vas a verlo, de repente, yo estaba boxeando, estaba en el séptimo asalto, boxeando, y mi cabeza, a ver cómo lo puedo explicar, mi, mi cerebro, o lo que yo manejo, lo que yo, lo que maneja mi cuerpo, estaba como, un metro más arriba, dos metros más arriba, tres, era, era como si estuviese flotando, como mi ser flotando, mi cuerpo, moviéndose, y eran los momentos, los momentos, donde tuve, movimientos más armoniosos, donde mejor lo hice, y yo no lo hice, es decir, no, yo no manejaba eso, era como una marioneta, no sé cómo explicarlo, pero era, había algo acá arriba, en mi cabeza, que había como, como una energía, como una electricidad, o como, como, lo que yo recuerdo, perfecto, pero patente, es, escuchar mi respiración, así, y yo, era, y el ruido, era ensordecedor, en el estadio, bueno, yo escuchaba, solo mi respiración, no escuchaba nada, estaba como, en una burbuja, mi mente, yo no lo manejé eso, yo no hice eso, no sé cómo explicarlo, yo, estuvo mi cuerpo, pero mi cabeza, no estuvo, mi cerebro, no trabajó, para hacer eso, no sé cómo podría explicarlo, pero fue, espectá, fue maravilloso, una sensación, fue una sensación de paz, de, de conexión con algo, con algo que, que no conozco, con algo que era superior a mí, que, y que te ayudó, que me manejó como, como una marioneta, y que te ayudó, una marioneta, pero, por supuesto, sí, 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 fue fantástico, fue hermoso, la verdad que fue hermoso, pero, pero yo no lo hice, no sé, como, claro, me entienden, sí, sí, tenés conciencia de que vos no eras el que tenía el mando, y sin embargo, fuiste observador de que había algo más, esto de sentirse flotando, una energía que te estaba manejando, que te estaba ayudando, fui, yo fui un observador, exacto, yo, yo era como, estaba en la platea, estaba en primera fila, pero fue maravilloso, y yo veía mi cuerpo, no sé cómo explicarlo, yo veía mi cuerpo, yo tengo la, la sensación de estar viendo mi cuerpo de arriba, van a decir que estoy loco, pero, pero, pero yo lo veía, yo sentía eso, yo sentía que no, mi cuerpo no, no lo, no tengo sensaciones de haber estado conectado mi mente con mi cuerpo, fue maravilloso, igual, fue fantástico, hoy lo veo, digo, madre mía, escúchame, antes de darle la palabra a Antonio, repetime en qué rounds, porque la gente que es fan del boxeo, y que es fan de paranormal, ya está buscando en YouTube la pelea, en qué rounds pueden encontrar esos momentos para verte a vos, en el séptimo, en el séptimo, en el noveno, en el onceavo, y en el doceavo, en el último asalto. Bueno, y le doy la palabra a Antonio, ¿qué le pasó a Sergio? ¿Qué vivió? ¿Qué experiencia vivió? Interesante lo que cuenta Sergio, cualquier experto en temas orientales, o cualquier hindú que lo esté escuchando, va a decir, bueno, era hora que descubriera parte de sí mismo, claro, acá en Occidente, es muy interesante cómo lo relata él, con la precisión, porque está hablando, yo no lo estaba pensando, yo, claro, nosotros en Occidente, hemos privilegiado el pensamiento, vos, Héctor, recién hablaste de la conciencia, sí, pero los seres humanos, afortunadamente, somos bastante más que pensamiento, razonamiento, conciencia, hay una fuerza interna, que en determinados momentos especiales, situaciones límites, situaciones en las que uno está viviendo un estado diferente, un estado modificado de conciencia, aparece, la descripción que da Sergio, de que en realidad, hay algo detrás de él, o a un metro, un metro y medio, y como que está desdoblado, es justamente, la experiencia que en Oriente, se llama del cuerpo astral, o del doble astral, que nosotros en parapsicología, sabemos, que son, formas energéticas, funciones, que hay en nosotros, pero que solo se habilitan así, de una manera inesperada, saben, hay varios ejemplos, si te lo pueden buscar en Google, relatos de este tipo, de gente, que después de atravesar, una intervención quirúrgica, un acto quirúrgico muy delicado, una operación de varias horas, llega el cirujano, y le quiere empezar a explicar, a la persona, que ha sido intervenida quirúrgicamente, y el enfermo, empieza a darle datos, si doctor, yo me di cuenta, que la enfermera, le pasó por la frente, un trapito, usted estaba transpirando, y el médico dice, usted como puede saber eso, si estaba, totalmente anestesiado, no doctor, yo estaba como un metro y medio, dos de altura, casi pegando al techo, y desde ahí yo veía todo, y me vi a mí mismo, obvio, tal como dice Sergio, cuando la gente cuenta esto, el que no conoce estas cosas, dice, bueno, efectos de la anestesia, en este caso, efectos de la tensión, de estar ahí en el rin, y entonces uno imagina, no, no, no muchachos, no imagina nada, esto es real, y saben en qué otro lado, se ve muy bien eso, en el mundo de los creadores, de los poetas, de los escritores, que cuando uno le dice, che, pero, este poema, es una maravilla, sí, que sea un poema, dedicado a Sergio, un poema, un poema notable, que interesante, y más de una vez, el escritor te dice, a mí no me felicites, yo lo leo ahora, y digo, ¿cómo pude haber escrito yo esto? ¿Qué es lo que Sergio está diciendo? Veo la filmación de la pelea, y digo, a la pucha, ese era yo, y el poeta te dice, yo no lo escribí, alguien me lo dictó, cuando los griegos hablaban de las voces interiores, de los daimons, que daban la creatividad, bueno, los seres humanos tenemos bastante más que la conciencia, bastante más que el pensamiento, tenemos esas fuerzas interiores, que para el oriente son materia habitual, para nosotros lo investigamos en parapsicología, y el ejemplo que da Sergio, es un ejemplo claro, preciso y concreto, de uno de estos casos, muy interesante, cuando él dice, había algo a metro y medio detrás de mí, la descripción exacta, de ese cuerpo astral, o doble etérico, y es parte de uno mismo, y es la primera vez, que yo escucho la historia, digamos, en un deportista, que cuente esto, digo, que lo cuente públicamente, porque pensaba, cuando te preguntaba Sergio, lo de, uno tiene los movimientos pensados, de antemano, unos segundos antes, o incluso mucho tiempo antes, antes de dar el golpe, entiendo que es como el futbolista, que prepara la jugada, y a veces le sale, y a veces no, pero que la ve antes de ejecutarla, pero no tengo memoria, de algún deportista contar algo así, contar, mira, yo no sé cómo lo hice, pero lo hice, traten de hacer memoria, no tengo recuerdo, de ningún deportista, que públicamente, de primer nivel, como Sergio, que públicamente cuente, mira, ese gol, no lo veo a Maradona, diciendo, che, el gol a los ingleses, la verdad, que no, no sé, o sea, digo, pero me parece una buena analogía, para ser, sí, sí, es fuerte, aparte fue una sensación, claro, ahora que lo dice, mire, yo conocí, el año pasado, en 2018, 2010, no, perdón, 2019, en enero, conocí a un hombre, en Punta del Este, con el que estábamos comiendo, y justo él, dice, ah, sí, yo porque hace dos años, me operaron a corazón abierto, y digo, ¿cómo, cómo, discúlpenme, me repite, dice, sí, me operaron a corazón abierto, me tuvieron que abrir, me tuvieron que, no sé, remover, no sé, digo, ¿cómo es eso? me dice, y usted, ¿cómo es que se acuerda? dice, porque me hicieron esto, esto, aquello, digo, pero, ¿con qué claridad me lo dice? claro, porque yo lo estaba viendo, me dice el hombre, digo, ¿cómo lo estaba viendo? dice, yo, lo conté muy pocas veces, dice, yo estaba arriba mío, yo estaba un metro y medio arriba, mirando lo que hacía el cirujano con mi cuerpo, dice, y explicó toda la operación, cómo fue, lo que pasaba, la, la, como dice el doctor Nacera, la enfermera que secaba al cirujano, que le pasaba bisturí, que le pasaba esto, que le pasaba aquello, y dice el hombre, la sensación de paz que tenía en ese momento, y es lo mismo que me pasó a mí, la sensación de paz que tenía, mientras estaba boxeando, tenía sensación de, de una completa y absoluta armonía, todo funcionó, era como que todo, todo fluía, para mí no lo podía explicarlo. Y me vino Víctor Sueiro, que fue amigo de las eras, que también hablaba de la paz, ¿se acuerdan de su experiencia cercana a la muerte? Que lo hemos hablado, Antonio, ¿no? Sí, 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 y como siempre digo, una serenidad profunda, por ahí la palabra serenidad, y serenidad profunda, señala mejor esta expresión de paz, es un bienestar, una serenidad, así me lo han relatado todos, Sergio nos lo puede corroborar o no, dirá si este término, pero... Total, totalmente así, sí, y lo que era raro era que yo tuviese esa sensación de tantísima serenidad, peleando en el ritmo, con 20.000 personas alrededor rugiendo, que era ensordecedor, ¿no? Era maravilloso. Claro, uno imagina que si estás ahí en el quirófano, anestesiado, etcétera, y en esa sala con unos pocos médicos, y vos, puede haber una serenidad. Ahora, en medio del ritmo, boxeando, no es que vos estabas a un costado mirando la pelea, siendo uno de los contendientes, con 20.000 personas, con los ruidos y demás, que puedas decir, yo sentí esa paz, esa serenidad, se dan cuenta que estamos hablando de algo realmente paranormal, y algo que no tiene que ver con la razón, con la conciencia, sino con fuerzas mucho más profundas, al ser humano. Sí, señor. Chicos, estamos en vivo con Sergio Maravilla Martínez, con Antonio Laceras. Te hago la última, Sergio, y te agradecemos este súper programa especial dedicado a vos, numeral Maravilla Paranormal. Y nos contás una del fenómeno ovni, que también Antonio es especialista. Perfecto, le voy a contar una rapidita que la tenía apuntada. Ah, sí. Que me pasó en el año 2008, lo voy a hacer, lo voy a hacer cortito. En el año 2008, vivía yo en Estados Unidos, mitad y mitad del año, mitad del año en Estados Unidos, mitad del año en España, en Madrid. Vivía en California, en la ciudad de Oxnard, en un hotel, que no voy a decir el nombre, que bueno, que si ven los documentales yo voy a aparecer, pero no quiero enchastrar, por si acaso, no voy a decir el nombre. Cuestión que era de estos moteles de carretera, ¿no? Con toda una tira de habitaciones abajo, y una tira de habitaciones, más arriba, ¿no? Una al lado de otra, en forma de U, en forma de U. Cuestión que, cuando iba, paraba tres meses, o cuatro meses, o dos meses, tres, cuatro, depende, pero eran estancias largas que estaban. Cuestión que una vez me dejaron en una habitación, que era la 112, la habitación 112. Del lado izquierdo, yo entraba, llegaba muy cerquita de la entrada, la 112. Bueno, los primeros días estuve muy tranquilo, hasta que de repente, de repente, una noche, en la habitación de arriba, llegaba, entró gente, se escuchaba que entró gente, abrieron la puerta, se escuchaban las conversaciones, y yo vivía, ese hotel está frente a una base militar, allá en California. Cuestión que la gente, arriba, llegaron, pusieron música, y empezaron a mover los muebles, y los muebles eran de hierro, o sea, las sillas muy pesadas, las mesas muy pesadas, la cama inmóvil, pero la silla y las mesas se podían mover, y era pesada muchísimo, y era algo que hacía ruido, y digo, esta gente, y se escuchaba como que estuviesen bailando, se escuchaba música, bueno, esto eran las once y media de la noche, a la una de la mañana, yo al otro día, esto era martes por la noche, yo al otro día, me levantaba a las cuatro y cuarto, a entrenar, me asomo al fondo, en el fondo, en la parte de atrás de la habitación, tenía un patio, y la habitación de arriba, tenía un balcón, entonces yo con piedritas, muy pequeñitas, las tiraba contra la ventana, porque digo, bueno, a ver si alguien me escucha, golpeaba la ventana, con las piedritas, y llegué a golpear, varias veces, al punto que, escuchaba que cuchichaban, y pum, bajaba la música, digo, bueno, se habrán dado cuenta, que estaban molestando, bueno, me acosté, a los quince minutos, otra vez lo mismo, música, otra vez piedritas, otra vez cuchicheaban, otra vez silencio, así tres, cuatro veces, no pude dormir en toda la noche, a las cuatro de la mañana, cuatro y cuarto, me levanté, para entrenar, pero cuando, yo siempre fui muy tranquilo, pero me fui a hablar a la recepción, y hablé de ahí, y dije, miren, vengo a hacer un reclamo, digo, por favor, le puedo dejar dicho a la manager de aquí, a la gerente, que por favor, que se fije, que en la habitación, en doscientos doce, la de arriba, hay gente que está haciendo mucho ruido, está bailando toda la noche, están haciendo mucho ruido, mucho desorden, yo estoy abajo, y no me dejan dormir, y había un chino, un hombre chino, que solo hablaba inglés, y chino, cuestión que dejé escrito eso, me fui a entrenar, volví a las nueve de la mañana, y cuando volví, me estaba esperando la manager, y digo, sí, me espera, la señora me llama, me dice, venga, siéntese, quiero hablar con usted, le digo, sí señora, me dice, ¿qué pasó? No, discúlpeme, yo no quiero molestarle, pero solo que no me dejaron dormir, la gente de arriba, por favor, si pueden tener, o más cuidado, o llamarlos, y decirle que, me dice, hace dos años, que no hay nadie alojado en esa habitación, porque se suicidaron dos personas, se mataron, dos soldados, y no había nadie en la habitación, fue brutal, fue brutal, y pedí cambiar la habitación, dije, por la duda, igual cambiame, por la duda, cambiamos la habitación, digo, se me pone la piel de gallina, fue, fue tremendo, fue tremendo. Pareció a lo del auto, ¿no Antonio? Esa energía quedó ahí. Claro, yo iba a señalar eso, el mismo ejemplo, el mismo ejemplo, pero en este caso, no es un vehículo, sino un inmueble, como habíamos planteado antes, que puede ser, y queda la impregnación ahí, algún oyente nos puede decir, bueno, pero eso va a seguir actuando, de esa manera, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que demoler el edificio? No, cuando te encontrás con un inmueble, en esas condiciones, lo mismo, si se trataba del vehículo, y lo hubiéramos sabido antes, lo que hay que hacer, ahí viene lo del, lo de los procesos de, de armonización, es armonizar el lugar, hay rituales y ceremonias, para armonizar, y, se descarga, se diluye, esa energía impregnada, el lugar, se vuelve normal, sin mayor problema, a veces se puede hacer, en un día, a veces lleva varios días, depende, no es una cosa, de 15 minutos, pero si se puede resolver, que es lo importante. Sergio, te queremos agradecer, todo este tiempo, te queremos agradecer, vamos a, en algún momento volveremos, y vamos a hablar solo de ovnis, te propongo eso, porque tenés tantas historias, tenés tantas historias, apoyo a la emoción, si señor, si señor, y antes de despedirte, queremos, este, invitarte a que nos cuentes, en una línea, cómo te estás preparando, porque volviste, para quedarte, no es que volviste, no fue, vuelta y despedida, fue vuelta, para un regreso, en el tiempo, no Sergio, si, si, regresé con muchísimas ganas, y estoy ahora, enfocadísimo, en el 5 de diciembre, que tengo un combate, contra Jussi Koibula, se llama, es un boxador finlandés, tuvimos que recorrer, recurrir, a muchadores de aquí, europeos, estaba muy difícil, encontrar un rival, cuestión que hubo, un finlandés, que está del otro lado del mundo, que dijo, yo quiero pelear con Martínez, aceptó, porque estaba complicado, estaba difícil, porque, antes de mi regreso, había varios que querían, pero, volví, volví bastante mejor, se imaginaban, entonces, como que, como que se abrieron, unos cuantos, la meta mía, es, el año que viene, julio, agosto, julio, agosto, septiembre, a más tardar, estar haciendo el título mundial, de la AMB, señor, estoy con mucha motivación, muchas ganas, y súper activado también, la verdad que estoy, muy feliz, estoy súper contento, esto es espectacular para mí, se te nota, se te nota, Sergio, gracias por estar con nosotros, obviamente, te siguen en las redes, pero decímelas al aire, por si hay algún distraído, que todavía no te sigue, como no, arroba maravillabox, en Twitter, e Instagram, Twitter, arroba maravillabox, ahí me pueden encontrar, ahí te encuentran, lo mismo, voy a saludar a Antonio, Antonio, gracias por este jueves especial, que nos diste, y decime en las redes, para que te sigan, y un luminoso abrazo, un especial para Sergio, estoy seguro, que antes o después, nos vamos a encontrar, si no es en Madrid, será en alguna otra parte del mundo, pero nos vamos a encontrar, tenemos bastante para conversar, me doy cuenta, si señor, fantástico, seguro que sí, si no es aquí, allá o más allá, pero los caminos se van a cruzar, si señor, mis redes sociales, arroba, laceras Antonio, en Twitter, arroba, laceras Antonio, Instagram, laceras 1, laceras con el número 1 al final, la página en Facebook, Antonio Laceras, y mi página web, antoniolaceras.com. Chicos, gracias a todos, por estar ahí, fue un super jueves, Antonio, el lunes nos volvemos a escuchar, eh. Con supuesto, luminoso abrazo para todos, Sergio, la mejor energía digital y positiva. Sí señor, Sergio, un abrazo gigante para vos, muchas gracias. Gracias Héctor, un abrazo para vos, y para todos los oyentes, y la gente que nos está viendo también. Sí señor, señoras y señores, Antonio Laceras, Sergio, el campeón Maravilla Martínez, en esta súper trasnoche paranormal. Ya volvemos. Hoy hablamos de misterios y de milagros.